Sabroso con Mañambo Oye, eso es un palo dedicado a Papo Jiménez y su banda ¡Gózalo! ¡A la la le ole! ¡A la la le ole! Guahuancó, Zaragoza, Guahuancó Lo goza, Guahuancó En Zaragoza, Guahuancó Se goza Salen locos de contentos Contentos para guarachar Salseros de Zaragoza Invaden las pistas de baile de la ciudad Guahuancó, Zaragoza, Guahuancó Subtítulos por la Iglesia de Basta Subtítulos porachelantes Topятель Funendeu Prepárate, bailador, que ahora sí vengo encendido Porque yo tengo la clave, quiero que goces conmigo Rumbero, no pierdas tiempo, sal a la pista a bailar Agarra ya a tu pareja que la rumba va a empezar Te invito para que bailes al compás de mi tambor Con cuero, maraca y clave al ritmo del guabanco Triste, apenado y herido, porque mi amor lo he perdido sin razón No encuentro consuelo mi amigo, me dijo ya no eres mío y se marchó Recuerdo cuando nos dijimos, recuerdo todo lo vivido entre los dos De días de extraño y de noche pienso en ti Yo quiero verte todos los días, que me beses, me abraces, que seas mi china Ella no me deja Yo la quiero de veras Porque vale la pena Sus risas como un sol de primavera Que alumbra la esperanza de pensar Que un día la pueda conquistar Porque vale la pena Yo la quiero de veras Esa mujer no se que, de alguna manera Yo no se que voy a hacer con ella No me da el chance de quererla Esa mujer no se que, de alguna manera Es mi cumpleaños Y te invito a bailar Vamos todos al centro Vamos a disfrutar Cumpleaños feliz Lavaré mis recuerdos en este pastel Quiero que me den fuego, los voy a encender Mira como arden, tantos años atrás Los pasados son pocos Y ahora voy a por más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que me da el feliz No me da la pena Mi amor si me queda Compleaños feliz